Abrazos, no balazos. Cinco hechos que revelan una crisis de seguridad en el gobierno de AMLO. Número 1. Asesinato de funcionarios en Guerrero. En Coyuca de Benítez, Guerrero, un grupo de hombres armados asesinó a varios elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, entre ellos el titular de esa dependencia, Alfredo Alonso López. Mientras que en 2022 se registró el asesinato de Conrado Mendoza, quien fuera alcalde de San Miguel Totolapan durante un ataque armado al ayuntamiento derivado de una presunta disputa criminal entre los tequileros y la familia michoacana. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Número 2. Hombres armados irrumpen en antro. Un comando armado irrumpió en el bar Jaló, ubicado en San Luis Potosí. Al parecer, en un presunto asalto en donde golpearon y amenazaron a las personas que se encontraban en el lugar. Las autoridades no han confirmado ni negado los hechos. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas. Número 3. Violencia en Michoacán. Un fuerte enfrentamiento entre autoridades de seguridad y un grupo criminal se desató luego de que el hermano del alcalde de Tacámbaro fuera emboscado. El saldo fue de cinco personas fallecidas y dos heridos. Meses atrás, también fue asesinado Hipólito Mora, exlíder de las autodefensas del Estado tras un atentado ocurrido en la comunidad de La Ruana. No a la violencia, sí a la paz. Número 4. Militares heridos en Sonora. La secretaria de Seguridad Pública del Estado, María Dolores del Río, confirmó que cuatro militares resultaron heridos tras un enfrentamiento con presuntos sicarios. Número 5. Desfile de hombres armados. Presuntos integrantes del cártel de Sinaloa desfilaron en municipios fronterizos de Chiapas mientras pobladores les abrían el paso en medio de porras. El gobierno del Estado no dio ninguna aclaración al respecto. Ordené que haya más presencia de la Guardia Nacional. ¿Crees que la estrategia de seguridad de AMLO ha dado resultados?